¿Cómo ha sido el proceso para entrar a un mercado documental que no es muy comercial, que no es muy conocido y digamos que aparte creo que tiene alguna implicación ser mujer? ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti? Trabajar en el cine independiente en realidad ha sido algo muy bueno para mí. Siendo mujer y siendo una mujer, una minoría, lo que dicen en Estados Unidos, no latina, ha sido en realidad el único lugar donde he encontrado oportunidad de hacer cine. En cine comercial, en cine de Hollywood, la mayoría de los directores, de los productores, de la gente que maneja producciones son hombres y son hombres blancos. Entonces el cine independiente tiende no solo a tener los documentales temas alternativos, pero también darle oportunidad a directores fuera de ser blancos o de ser hombres. Entonces hay un gran grupo de mujeres que estamos haciendo cine independiente. Para mí hacer cine independiente es difícil, ya seas un hombre, ya seas una mujer, ya seas blanco, negro, latino, lo que sea. Es algo que se da mucho sacrificio, mucho tiempo, pero al mismo tiempo no, es algo también muy bonito. Pero definitivamente me siento afortunada de estar trabajando en el aspecto independiente porque hay muchas mejores oportunidades para las mujeres. Ok, ya para dejarte ir, la pregunta que le hice a tu colega, ¿a qué o a quién le darías clavo? Le daría clavo a dos cosas. Una sería a Colombia, por ser uno de los países en América Latina que ha tomado en serio la producción de cine. Por medio de las leyes, por medio de los fondos, al igual que Brasil, al igual que Argentina, que son países que están encabezando el cine independiente en América Latina. Al mismo tiempo también le daría clavo al resto de América Latina, incluyendo mi país natal, Panamá, que todavía están atrasados, que no ven el valor del cine nacional y que en realidad no hay apoyo para esos cineastas. Yo viajo mucho, acabo de llegar de Nicaragua, voy ahora para Paraguay, hablo con gente talentosa, gente con gran creatividad que quiera hacer cine, pero desafortunadamente no tienen el apoyo dentro de sus países. Entonces les invito a nuestros gobiernos a que puedan valorar lo que es el cine nacional y darle a las personas la oportunidad de expresarse por medio del cine.